Que la gente, ahora sí que sepa, exactamente, sepa cómo le va a ir en la semana y más o menos vaya planeando si hago o no hago algo y por supuesto qué mejor de la voz de Rancés, que qué bárbaro y chequen en sus redes sociales porque todas las predicciones que dices se están cumpliendo Qué impresionante Especial de emisión cumplida lo de Gerardo Tidlo, de Maluma No, no quiero saber, no me digan eso, vamos a pasarla Pero bueno, el día de hoy vamos a iniciar con todos los signos zodiacales, exactamente con los horóscopos Así que mucha, pero mucha atención, si usted es Aries, qué le vamos a deparar a Aries Para ti querido Aries, me marca tiempo de renovación interna, tanto espiritualmente como exterior Dice que a lo mejor te quieras pintar el pelo a las mujeres o a los hombres, un corte, un cambio, hacer ejercicio Hacerte un cambio totalmente a tu alrededor Dice que aquí me marca mucho, a lo mejor te vayas a enterar en la ciudad donde tú vives o a la gente Y que tengan mucho cuidado con un robo o algo que vaya a haber en cuestión de situaciones de peligro Pero no andes tan tarde sacando dinero de tarjeta automático porque puedes tener algo de un problema de un robo Es para Aries Wow, mucha atención y mucho cuidado Aries, Tauro Para ti querido Tauro, la carta, esta es la mejor carta, me sale la carta del dinero, la evolución, crecimiento Vienen proyectos tanto personales como laborales Dice que en estos días si te puedes estar vistiendo de colores alegres porque vas a atraer esa energía Dice que me marca mucho energía morada, energía que te vaya a estar ayudando en cuestión económica Dice que no importa un vehículo o algo de un crédito Que tengas mucho cuidado con tarjetas de crédito para que no vayas a tener problemitas económicos Muy bien, ¿y qué tal los Géminis? Para ti querido Géminis, dice que si tienes papá o alguien de un familiar o que te cuides mucho en cuestión de la salud Porque vas a estar un poquito malito en cuestión todo lo que tenga que ver con tu cuerpo Dice que para ti querido Géminis, si tienes hijos ahí en la escuela hay que ponerle mucha atención Porque a lo mejor están yendo mal en la escuela o le está requiriendo mucha atención tu hijo y no se la estás dando Ah bueno, mucha atención porque eso es muy importante, cáncer Para ti querido cáncer, si traes problemas arreglando visa o traes problemas legales o algo que traes en puerta Me sale mucho la carta en cuestión del arreglo de papeles, documentación, abogados o una escritura de una casa O sea, si estás sacando un crédito de una casa o algo, en estos días te lo vayan a estar dando Dice que acá de este lado, cuidado con tu pareja porque se siente un poquito abandonado o abandonada Como que no le ponen mucha atención, no todo es trabajo, sino que también amor Así es, y ahora sí que le deseamos a los Leo Para ti querido Leo, dice que una firma de papeles, documentación, algo que traes en cuestión de proyectos Vas a estar finiquitando con personas o que ya no necesitas en tu vida o personas que solamente te quitan energía Dice que acá de este lado me marca mucho la carta, todo esto, si habías traído problemas en cuestión de tu espalda Esa es energía que te dejan las demás personas Así que hay que decir hasta aquí y quitarte, se le dicen vampiros energéticos Ay, si eso es que te roban energía, qué bárbaro Si hay personas que dicen, ah, es que cada vez que tú hablas tú me pegas sueño No, te está robando Te está robando la energía o que te duele la cabeza de repente que estás en un grupo así como que con amigos y te roban la cabeza Cuando te pase eso, con un algodón y perfume o alcohol, ponérselo en el ombligo y se va a esa mala energía ¿En serio? Sí Venga Oye, ¿y para los Virgo? Para ti querido Virgo, me marca aquí evolución en cuestión laboral, nuevos proyectos, cosas nuevas que traen